Hola gente, bienvenidos a esta nueva receta Hoy les traigo la otra versión de lo que era la hamburguesa Yo la traje, la última hamburguesa que fue que la hicimos con una salsa inglesa ¿Se acuerdan? Si no la vieron, se la dejo acá, vayan a verla Bueno, usamos una salsa inglesa para esa receta Y ahí es en donde yo les explicaba, les expliqué también que esto es totalmente diferente a lo que yo les venía diciendo anteriormente en otras recetas Que era que tenemos que amasar mucho, mucho para lograr que así se rompa, por decirlo de alguna forma, el colágeno Y que la carne se pegue Entonces nosotros agarramos un moldecito para las hamburguesas Hacemos, lo estoy buscando, no sé dónde está Bueno, en algún lado debe estar Y bueno, entonces al amasar tanto, cuando lo ponemos en el molde Lo que logramos es que cuando las mandamos a la parrilla No se desarmen y quieren prácticamente perfectas Pero perdemos sabor y color haciendo eso Así que hoy vamos a hacer esta receta, una receta que esta hamburguesa es tres veces campeona No les puedo decir de qué porque estaría en problemas Cosas oscuras ¿Qué vamos a usar para esta receta? Ají molido Pimienta Le vamos a poner un poquito de sal fina Y el ingrediente secreto Humo líquido Pero uno bueno Obvio os curcé la carne picada Yo acá tengo medio kilo Lo voy a hacer todo Igual esta no la vamos a amasar Y venimos por acá Le vamos a echar un poquito de ají molido Un poquito de pimienta Y un poquito de sal La sal lo que va a hacer es que levante un poquito los sabores ¿Sí? Así que vamos a ponerle ahí Listo Y el humo líquido Vamos despacito y con cuidado Porque es muy invasivo Entonces le vamos a poner un par de gotitas Ahí Y vamos a mezclar Pero simplemente mezclar Acá no vamos a amasar mucho No vamos a hacer mucho de esto No vamos a hacer mucho de esto Simplemente es para mezclar la carne Con todos los ingredientes que le pusimos Mientras le doy un poquito Te voy contando Que por ejemplo Yo no soy de criticar a los colegas cocineros Ni mucho menos Pero lo que molesta Es que por ejemplo Hace unos días atrás Dos o tres días atrás Vi en un Instagram Me saltó en el Instagram Me saltó un videíto cortito De un cocinero que está haciendo esto Hamburguesas caseras Y te muestra y te dice No queremos No tenemos que amasar la carne No tenemos que amasar la carne Lo menos, menos posible te dice Pero no te explica el por qué Entonces Eso es lo que a mí A mí me molesta muchas veces ¿Por qué no explicar las cosas? O sea Explicarle a la gente ¿Por qué no hay que amasarla? Para que sepa ¿Sí? Así que bueno gente Vamos a armar estas hamburguesas A ver qué es lo que sale Yo creo que es muy posible Que le ponga No, ya está Porque es bastante fuerte El humo líquido Otro tips Más de cocina Para que lo tengan en cuenta Bueno yo voy a usar un molde Que es un poquito más chico Pero bueno No importa Bueno no es un molde Es una tapa en realidad Y le voy a poner Una cantidad que Prácticamente me abarque Todo el molde Y casi a todo Pongo de este lado la bolsita Y como para que no se salga Yo la voy haciendo así Ahí tenemos la hamburguesa campeona Tres veces Y queda armadita Dentro de todo ¿No? Vuelvo a repetir A repetirle la cuestión ¿Sí? Ahí Vengo con la carnucha Normalmente Buena hamburguesa Son Se le calcula 180 gramos Más o menos Para que tengas una idea Si tenés balanza En medio kilo Me van a salir Tres de estos ¿Cuánto pesan? Termino de armar este Y ahí te digo Ahí se está a ojo En realidad ¿Cuánto pesa? Te repito Limpiador de manos Por ahí 133 pesan estas Son un poquito más chicas De lo normal Pero Pueden Más o menos Son de 180 por persona Y ahí tenemos La hamburguesita Campeón Algún día Les voy a contar Por qué Dos mil años más tarde Chorrito de aceite Y vamos con la hamburguesa Bueno Como vieron Ya le corté un pedacito No está tan Locura Mucho, mucho más Me gustó La hamburguesa Americana Esa sí Ojo Yo la estoy comiendo solo No me puse No me preparé nada Ni siquiera Unas papas fritas Algo como para Para acompañar la hamburguesa La estoy comiendo Pura y exclusivamente sola Cómo se debería probar algo Que realmente queremos saber No Sin mezclarle nada Para saber cómo Sabe realmente Me gusta mucho más La americana De esta forma Se siente un poquito el picor Me pasa un poquito Con el picor tal vez Pero bueno No me afecta a mí Está jugosa Está cocida Y está jugosa Eso es importantísimo Y es una variante más Ya te digo Entre una hamburguesa comprada Y esta O sea, comprada Me refiero a las que venden congeladas En supermercados Me quedo con esto Pero Me gustó mucho más la americana Está bien que la americana Estaba con Con el pancito Con Salsa de tomate Y todas esas cositas Que le aportan mucho sabor A la carne Y a la hamburguesa Tal vez No tiene mucho No resalta mucho Los sabores Por una cuestión Que Tiene muy poquita sal Puede ser eso Pero Conservamos la humedad No sé si se va a notar Pero No No se va a notar A ver ahí Ahí Mirá ¿Ves el juguito que tiene? Está muy bueno El no ponerle tanta sal Así que bueno Gente Acá les he cumplido Con la receta Que les había prometido Después de la De la de La hamburguesa americana Se van a ver Un par de hamburguesas más Obvio Obvio Hay un montón Tengo que hacer Un par de De recetitas más No voy a decir Exactamente De cuál es ahora Pero Hay un par de recetitas más De hamburguesas Van a ir viniendo Seguramente Durante el año Porque no los voy a Abumar con recetas Iguales O parecidas Tan seguido Así que bueno Gente Nos vemos en la próxima receta No se olviden Que los quiero mucho Bye bye ¡Suscríbete al canal!